Juego nuevo, perdón, hay que, es con unos copos. ¿Con copos? Sí, es con unos copos. ¿Hay que comer el copo? Rasta, ¿cómo es? Rasta, ¿cómo es? Rasta. Tienen que comer el copo de azúcar en 10 segundos. ¿Así? Yo se lo tengo con las manos atrás. Ah, o sea, yo tengo que comerlo así. O sea, tengo que ir comiéndolo así. ¿Y en cuánto lo tiene que comer? En 10 segundos. ¿En 10 segundos el copo? A ver, preparada. Muy rico. ¿Lista? ¿Se lleva una tablet? ¿Preparada? ¿Lista? ¡Ya! Sí. Ahí va. Pero tiene que quedar limpio el palito. Sí, claro. Sí. No, no, la mano, no, 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 no. Usó la mano, solo con la boca. ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Preparada? ¿Lista para hacerlo? ¿Te llevas una tablet? ¡Ya! Ahí va. Sí. A ver. Ahí está, ahí está. Andá mandando. Sí, andá mandando. ¿Sabés que está bien? ¿Sabés que está bien? Muy bien, eh. ¿Sabés que es mania con la... Pongo el tiempo. No, 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 no. Bien rápido. Sí, claro. Bien rápido. Y si sos bueno, segregando, eh, claro, porque tenés que mandar... Preparada. Preparada. El copo de nieve. Preparado él. Bueno, Pablo, preparado. ¿Listo? ¡Ya! Sí. Ahí va. Ahí está. Se mandó. Sí, sí. A ver. ¿Sabés que es muy rico? ¿Sabés que es muy de vacaciones? Muy rico. ¿Sabés que es muy de vacaciones? De invierno, sí. ¿Sabés que está muy bien? A ver. ¿Sabés que está muy bien? A ver. ¿Sabés que llegó? Perdón. ¿Lo comió todo? Si llegó, porque está bien, esto es casi resto, o sea... Imposible, ¿no? El tiempo, ¿no? A ver, la repe. A ver. ¿Se puso en cero antes? A ver. ¡Ay! No, 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 no. Le faltó lo último. Preparada. ¿Lista para hacerlo? ¡Ya! Ahí va. Sí, sí. Ahí está. El flaco recién casi lo come. Uy. A ver. Sí. No. Uy. Uy. Sí. Uy. Sí. No. Uy, va. No. Ah, no, 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 no. No pudo ser. Preparado. Ahora él. Listo. ¿Cómo? A tus nenas. ¿Preparado el papá para hacerlo? ¿Cómo te ves acá? Lo hago. ¿Lo hace? ¿Preparado? ¿Listo? ¿Ya? Vamos. Sí, papá. Uy, va. Uy. ¿Le dio costado? No, le comió. Mirá. ¿Lo comí todo? Es Godzilla. Mirá. Lo partió. Impresionante. Impresionante. ¿Preparado? ¿Listo para hacerlo? Ahí va. Sí, sí. Ahora sí. ¿Sabés que le entra muy bien? Upa. ¿Sabés que? Ah, no podés usar la mano. Sí, malo. Sí, podés usar la mano. Sí. ¿Sabés que le entra? Uy. Pero no, comelo. A ver. Dale. Ay, le quedó la nube. Mirá la repe. La nube en la boca. Le quedó la nube. Mirá la repe. No, qué lástima. No pudo. Qué lástima. Mirá, ahí tenía. Uy, larga el conejo. Larga el conejo. Ah, no, 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 no. No te la puedo creer. ¿Preparada? ¿Lista para hacerlo? ¿Karen? ¿Karen? Ya. ¿Karen? Sí, Karen. Sí, Karen. Ahí va. Sí, Karen. Karen. Karen está muy bien. Karen. Karen. Es muy rico para las vacaciones esto. Muy rico. Sí. Sí. Ah, no, no, no. No pudo ser. ¿Preparado? ¿Listo para hacerlo? Ya. Sí. Ahí va, eh. Sí. Mirá cómo lo hizo. Pago que se puede. Ay, no, no, no. Se le cayó. Se le cayó. No pudo ser. ¿Preparado? ¿Listo para hacerlo? ¿Vacaciones? Ya. Ahí va. Sí. Sí. Sí que está bien. ¿Y yo? Sí que está bien. Sí. Uy. Qué maldita. Sí. Sí. Ah, no, no. Es que en un momento es tremendo. Es como que te enojes con el acolchado. Te volvés loco. ¿Preparada? ¿Lista para hacerlo? Ya. Sí. Ahí va, eh. Sí. Está muy bien. Vamos. Sí. Sí. Eso. Uy, muy bien. Sí. Muy bien. Ay, sí. Sí. A ver. Ah, no, 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 no. No pudo ser. ¿Preparado? Ahora el tipo. A ver si se come todo el copo de nieve, que es chiquito, eh. No es de los grandotes. O sea, ya. Mini. Sí, sí. Vamos. Sí, ahí en dos. Diez segundos. Ay, no, se le cayó. No, se le cayó, se le cayó. Se le cayó, no sirve. Te tengo fe. Recién casi lo hacen. Casi lo hacen. Casi. ¿Preparada? ¿Lista? Ya. Vamos a ver. A cero. Vamos. Te llevas una tablet. Ay, no, es repiquito. No, ay, no, 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 no. Es como que te conviene más buzón. Claro, claro. Como más, eh, preparado. ¿Listo para hacerlo? Ya. Sí. Ahí va, eh. Uy, este sí. Sí. A ver. Sabés que le entra. Sabés que está muy bien. Eso. Llévate todo el ovillo. Sí, sí. Ahí te queda. Limpia eso. A ver. Ah. Estuvo muy cerca. Sí. Estuvo muy cerca el aplauso grande para él, porque además cuando te entra la boca, se te hace mínimo. Se te hace muy chiquito. ¿Preparado? ¿Listo? Ya. Sí, sí. Ahí va. Dale, dale. Sí, sí. Dale. A ver. Vamos. No, 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 no.